Hola, te quiero confesarte ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Te aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría Cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como luces Con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás mal noche no hay día Y estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Yo te digo que te entrego el corazón